En J, J King el Máximo, sencillo, mami no te me pongas fina, que yo conozco tus manías, después de un par de copas, tu corres por la mía, y que chica fina, desde que llegaste tu quieres, que nos vayamos los monedos, que te de bien tu, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, saltería, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, y tu lo que tienes es saltería, y yo que yo vestía, bailando cuantos chotes me das tía, anoche soy de Mike que me gemía, mientras te comía la cartolía, pero Mike pichón, que los sueños son, los sueños son, veo tu cartera, lo imputo, pie pega, mi pantalón, pie pega, con ese lento, a él le gusta el caco, porque me pongo santo, bailándole barato y se le van los malos ratos, a él le gusta cuando yo la va al rato, ay no se muerda que tú sin contrato, que se lucía, deje allá a la changería, que yo sé que te quería, saltería, saltería, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, saltería, saltería, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, rompe el jambo y parecen de la silla, que no es pa' doblar rodillas hasta salir de caminar, y estoy la máquina, no hay que esconder la jardilla, ya que la pone a bailar, solita cuando las piñas, a ella le gusta que mientras lo hacemos le diga que es mía, si está la noche fría, ya que ella con la mañía, y está bien encendida, que le creas bestia, saltería, saltería, que yo conozco tus manías, después de par de copas, tú corres por la mía, Lucía, y que chica fina, desde que llegaste tú quieres, saltería, que nos vayamos los locos y te de bien duro, saltería, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, saltería, que nos vayamos los locos y te de bien duro, saltería, que nos vayamos los locos y nos toquemos poco a poco, directamente desde la nueva era, DJ, jay ken el maximal jay koudo jay w glam challenge, jay juanea guay jay w jam樹, jay jay he This is coming, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es batería. ¡Blo!